Para mí es muy importante la información que tenemos del rival. Ahora vamos a ver, a observar, esto es lo que hacíamos normalmente siempre en el día menos uno, que es el primer partido. ¿Por qué? Porque la intención es facilitar a nuestro equipo lo que se van a encontrar en el campo. Lo que se van a encontrar y facilitarles que jueguen más rápido, que tengan las ideas claras. Ahora nosotros es al revés, somos el equipo gris y vamos a intentar jugar con un equipo, contra un equipo que hace presión alta, que era este mismo equipo, con rombo. Ponemos cuatro muñecos, no era necesario poner cuatro jugadores, cuatro muñecos, y ellos juegan de esta manera. Un pivote, dos interiores, media punta número 10 y los dos puntas, es que los dos puntas en este equipo lo que hacían era ir contra los centrales, y el número 10 se adelantaba más y iba contra nuestro pivote. Entonces, la intención, los espacios normalmente con un equipo que juega 4-4-2 con rombo, están siempre en banda. Veremos tres salidas diferentes de balón, tres salidas diferentes de balón. ¿Cómo situábamos a los jugadores? Siempre teníamos, el delantero centro lo veréis, está aquí, ahora no lo veis, siempre por detrás, porque vosotros sabéis que este balón, por ejemplo, en el Manchester City teníamos un portero que en largo podía jugar el balón muy por detrás de aquí, entonces no es fuera de juego, cuando el balón está parado, inicio del juego del portero, y siempre teníamos el número 9 aquí, dos extremos muy abiertos, ¿por qué? Lo explico, porque así el lateral no puede salir a nuestro lateral, que es donde están los espacios, porque si sale, pues este queda solo, puede salir, pero luego queda solo, y lo otro que intentábamos es que nunca estos dos jugadores jugaran una vez jugado el balón en la misma línea. Si el balón va aquí, este jugador va dentro, y el 9 veréis que pica el espacio. Entonces, ¿qué trabajamos en este partido? Primero, sabíamos que balón en corto, ellos saltaban, los interiores saltaban, nosotros ya intentábamos que nuestros interiores estuvieran muy bajos, ¿para qué? Para crear espacio. Ahora lo veremos, veremos tres maneras de salir por fuera, salir por dentro, pase ya directo aquí, y un pase aquí, que puede ir directo aquí, porque repito que los espacios están normalmente con un 442 en rombo, siempre fuera. ¿Qué hacemos aquí? Pase, y estamos ya atrayendo a sus interiores y el número 10, porque sabemos que ellos saltan. Entonces, aquí hay dos maneras de jugar. Si este jugador, como hacíamos nosotros, va a tapar fuera, siempre tenemos un 3 contra 2 aquí. Si este jugador va a tapar fuera, era balón aquí y balón aquí, y habíamos salido 3 contra 2. Si este jugador, como en esta jugada, ya va recto, ya puede salir aquí. Fijaros el movimiento del extremo que va dentro, y el 9 que ha venido de aquí, que diferentes líneas, y puedes jugar este balón. Esto era entrenable, es entrenable, se entrenaba, se entrenaba, se entrenaba, no siempre igual, sino dependiendo, repito mucho, ya del departamento de análisis de los partidos que los entrenadores habíamos visto, y las conclusiones que habíamos llegado de dónde estaban los espacios. Y para el 9. Esto ya es una acción real, con el New York City. Fijaros, los extremos, perdón, los laterales muy abiertos, el pivote que lo hacíamos bajar aquí, dos centrales muy abiertos, y fijaros lo que pasa, presión alta, es hombre a hombre, pero nos olvidamos siempre que este jugador juega. Entonces, esto no es un 3 contra 3, yo siempre digo que esto es un 4 contra 3. Esto es un 4 contra 3. Balón aquí, este jugador, ¿qué está haciendo? Cerrando, está cerrando línea de pase fuera, ahora, entonces jugamos dentro, jugamos, lo que os decía, juego de posición, el que está de espaldas, da de caras, dónde están los espacios, al otro lado, balón al otro lado, y ya hemos salido. A partir de aquí es la calidad de los usuadores. Nosotros entrenamos todo esto, la fase inicial, la fase inicial, en la presión alta, la salida de balón. Y fijaros que esto es como un juego de posición, lo que os decía, en la pérdida de balón. Si tú estás bien posicionado, jugamos por banda, aquí tenemos un 3 contra 2, y perdemos el balón. ¿Qué pasa en el juego de posición? Esto es como un juego de posición, pero más grande. Estamos bien posicionados, pierde el balón. La primera idea, echarnos para atrás, no. Ir a por el balón rápidamente, 1, 2, 3, contra 1, recuperación de balón, y podemos volver a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!